Tras desconocer la pertinencia o no de que la Biblioteca Pública Municipal de Cajeme deje de ser un organismo descentralizado y pase a ser una unidad administrativa del gobierno estatal, la directora del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme señaló que durante los últimos años dicho lugar creció al mil por ciento en sus servicios dirigidos a la comunidad, como la Feria del Libro, los Juegos Trigales y los eventos musicales, por mencionar algunos. Yo lo pondría en una balanza, no sé qué tan bueno o qué tan mal lo vaya a ser, pero sí me pondría yo esa interrogante. Revisando las ofertas culturales que hay en las universidades y en todos los organismos de cultura del municipio es quien presenta mayor oferta para la comunidad. Recordó que hace cinco años como titular de la Dirección de Cultura, resultado de un proceso de consulta al sector cultural de Cajeme. Pugnó porque de dirección pasará a instituto, es decir, un organismo descentralizado para poder tener una mayor autonomía y poder de gestión. Esto tras los sabidos problemas en materia presupuestaria en las instancias gubernamentales cada inicio y término de año, motivo por lo cual señaló cada vez existen más organismos descentralizados, como el Instituto de Cultura en Hermosillo, Nogales y Guaymas. Además de que los organismos descentralizados pueden recibir donaciones, Ruiz Ruiz destacó de manera personal la calidad del servicio otorgado en Biblioteca de Cajeme, el cual confió, continúe. Es bien interesante poder ir a la biblioteca y solicitar un título y que no esté, y que digan, ah, o sea, lo están requiriendo y que se adquiera y que te lo tengan a tu disponibilidad. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo Pala Noticias TVP, María Celeste Rivera.